Música Tú eres el clavo Nada de tu poder ser Tuyo caeré Música Ya sé que lo que he visto Te pierdas de la isla de ti Te conozco por favor de nuestro Yo no soy la luz a inspirarte Música Música Tú eres el clavo Música Tu poder ser Tu poder ser Música Música